no conociendo historias y y propuestas en la argentina no y por eso estamos en línea con fernando a ver voy a pedir que me lo diga el fernando abdeljalil así lo dijiste ahora lo dijiste mejor que lo que lo dice mi mamá que todavía hace 40 años que está casado con papá y lo dice mal vamos a poner pérez y al final encontramos este que era un poco más fácil además la e del medio es con minúscula así que bueno optamos por abdeljalil gracias por comunicarte cómo estás bien bueno fernando vamos a contarle a la audiencia que esos operations manager de colpi empecemos por el principio contanos que es colpi bueno te cuento primero muy buenas noches y muchísimas gracias por el llamado te cuento nosotros colpi somos una empresa somos un software que es un sistema de gestión administrativo y contable ayudamos a todas las pymes del país a poder tener un día a día mucho más fácil a poder ganar tiempo en sus tareas diarias a tener una administración y una contabilidad organizada y también apuntamos obviamente a los contadores así que estamos trabajando hace 14 años en argentina creciendo y en un país tan complejo con tantos cambios hemos aprendido a escuchar mucho al cliente y a poder ir generando mejoras e ir sacando funcionalidades en función de lo que el mercado y el país sobre todo con tantos cambios en este último tiempo lo demandan así que bueno ayudamos te diría a tener un día a día mucho más ágil y menos arduo para las empresas argentinas sobre todo para las pequeñas y las medianas empresas claro bueno justamente te iba a decir ustedes están apuntando a dar una solución a lo que es el motor de la economía argentina porque si bien tenemos empresas grandes que no que tienen muchos empleados el conjunto de pymes en la argentina emplea mucho más que las que las grandes empresas no totalmente totalmente y son los que padecen también mucho 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 más los cambios que se proponen desde desde el ejecutivo desde los gobiernos que tenemos que a veces piensan un poco más en las grandes y no tanto en las chiquitas no es como vos decís voy con los primeros datos imagínate que hay 700.000 pequeñas y medianas empresas en nuestro país tenemos alrededor de 170.000 contadores matriculados y contador para nosotros y para el país y para las empresas es alguien muy importante porque tiene que estar muy atento tiene que estar muy informados debe estar viviendo y haciendo te diría que magia porque sabemos cuál es la presión tributaria no es cierto y además y además padeciendo el sistema de la fib no que cada vez que cargar algo se cae totalmente de acuerdo muchas veces a nosotros los clientes nos levantan la mano y después terminan entendiendo que la fe se cae mucho y que nosotros estamos también al pie del cañón intentando dar una mano muy grande pero pero las pymes argentinas son y deben ser y ojalá si sean quienes en estos próximos meses puedan florecer y como bien decías ser parte de esta recuperación no digo es muchísima la gente que emplea para nosotros golpe son empresas que intentamos hace muchos años ayudarlos mostrarles el sistema que nosotros tenemos tenemos diferentes planes que se ajustan a las diferentes necesidades con un ticket promedio muy pagable muy asequible para cualquier empresa de cualquier rubro del país sí y lo que intentamos es estar cerca de ellos somos un tema y perdóname te pregunto a ver de qué forma ustedes son además de una aplicación cómo interpretan ponerle un cambio que establece la fib porque demostró como muchos periodistas de economía seguimos algunas cuentas no y por ejemplo una de aquellas que seguramente la conocerás blog del contador te cuenta todas las penurias que pasan todo el tiempo los contadores tratando de cargar material que solicita este la fib y bueno y las complicaciones no y también dan cuenta de todas las nuevas reglamentaciones que se van imponiendo cómo cómo trabajan es muy buena la pregunta a ver esto nos obliga a nosotros a estar permanentemente en boga y estar informados y te diría que los consejos de ciencias económicas hace tiempo que para nosotros son un aliado nosotros tenemos que entender los cambios las nuevas reglamentaciones todo lo que confiere al manejo de una pequeña y mediana empresa sobre todo y esto lo hablamos mucho con los clientes semana pasada hicimos un evento con nuestro segmento de clientes más grandes un desayuno y muchos decían bueno frente a este cambio de gobierno que no solamente es un cambio de gobierno que lleva cinco meses sino que es una forma nueva de vivir en la argentina con una apertura de las barreras y de la economía y que todo esto va a traer para nosotros y para las empresas y para la economía argentina un cambio muy muy importante que le obliga colpi nosotros tenemos que estar muy informados y te diría que hasta adelantados a lo que va a venir y para eso para nosotros es obligación sentarnos con nuestros clientes escuchar sus necesidades sus propuestas tenemos distintos canales de comunicación con ellos los cuales ellos tienen una voz y una centralidad dentro de nuestra compañía que todo lo que es referido a los productos oa los a las funcionalidades nuevas que vamos sacando los tenemos súper en cuenta ahora a nuestros clientes ellos son quienes nos indican qué es lo que va pasando cuáles son las necesidades que van teniendo hemos largado ahora nosotros lo que es multimoneda si muchos a ver contarnos un poquito porque uno uno de los de los temas que se vienen y de hecho te diría es un anticipo no de de esto de lo que es comercializar o establecer contratos en la moneda en que acuerdan las partes y no solamente en pesos han sido los los alquileres y hasta la semana pasada el viernes que el banco central dispuso que todos podemos abrir cuentas cajas de ahorro en dólares no algo que estaba prohibido hasta hasta entonces entonces no solamente tenemos que ir preparando a esta de la multimoneda así no solamente eso sino que a partir de este nuevo gobierno hay un montón de empresas y de personas o de o de o de pymes que están pensando en importar de distintas partes del mundo cualquier producto siguiendo sesos importador aunque nosotros tenemos que tener una entrada y salida del dinero pero con la moneda de origen hay gente que está pensando en yuanes hay gente que están pensando en dólares entonces lo que es tesorería lo que son proveedores poder descargar reportes de todo tipo de movimiento de cajas y demás nosotros esto lo empezamos a trabajar te diría que sea por diciembre del año pasado hoy noviembre del año pasado donde a partir de las primeras resultados de las elecciones del año pasado teniendo en cuenta que podía llegar a venir un cambio de paradigma político económico y escuchando nuestros clientes dijimos bueno esto es importante la tesorería los proveedores el poder tener un saldo en moneda extranjera es clave para que se puedan sentir cómodos ahora hay gente que me dice che contabilidad no la contabilidad no porque en definitiva la zip acá en la argentina por el momento trabaja en pesos pero para nosotros como empresa el poder brindar solución permanente a los administradores oa los contadores de estas compañías bueno esto lo estamos lanzando hay un montón de empresas que nos han agradecido que se están sumando a partir de estos nuevos cambios y como te digo la mirada nuestra de cara a la pyme argentina colpi escucha colpi está muy detrás de lo que viene si es que en mesas de trabajo de manera conjunta y bueno y estamos siempre intentando que el excel sea parte del pasado y que un sistema que está en la nube un sistema que certifica con normas iso 9001 un sistema que tiene estándares de seguridad con la gente de amazon w s sea para nosotros alguien que pueda brindarle el contador o la pyme una seguridad y un sistema donde pueda llevar de día a día su negocio fernando cuánto es vos decías el ticket es bajo tiranos un dato a ver si del otro lado la idea claro que si en colpi puntocom pero para que vos tengas una idea depende si vos sos una consultora y un estudio depende si vos sos una pyme tenemos por 35 mil 40 mil pesos un sistema digo siempre hoy tenés una docena de empanadas por 15 mil pesos no o una pizza grande entonces alguna un aliado de esta importancia en donde tenés la información todo en un solo lugar donde no necesitas ningún tipo de licencia donde todos los años nosotros certificamos con las 9001 o un sistema que realmente sea ágil bueno una pyme tranquilamente y un contador tranquilamente para manejar su cartera de clientes lo puede afrontar y así es también como intentamos acompañar a al empresariado chico y mediano porque uno a veces dice el empresariado y presenten que son esas grandes corporaciones y el empresario argentino es el que se levanta cada día a pelear por un país mejor y da trabajo y genera empleo y alquila y compra insumos bueno colpi da una mano y las empresas y los contadores lo valoran mucho bien fernando te agradecemos mucho este contacto con mix económico y bueno estamos atentos a bueno todas esas soluciones que le pueden dar a este mundo que es el mundo empresarial que es el tractor el verdadero tractor de la argentina más no solamente el campo en el campo también hay un montón de pymes pero bueno para todas aquellas pymes industriales agrarias las que sean es bueno que haya soluciones que le puedan facilitar bueno el manejo diario no es así colpi está para dar una mano para tener y para poder ofrecer y trabajar con el plan que mejor se adecue a las necesidades de cada contador y de cada empresa así que estamos para empujar para dar una mano para asesorar tenemos un equipo de soporte por chat por teléfono por correo electrónico que brinda asistencia permanente y que en definitiva lo que buscamos ya te digo es que las empresas argentinas tengan un día a día más tranquilo más fácil en una argentina que muchas veces bueno ya la conocemos no es hostil es hostil tal cual fernando muchas gracias por este contacto con mix económico muchísimas gracias a ustedes y a la audiencia muchísimas gracias gracias fernando abdeljalil opera de operations manager de colpi aquí en mix económico no te vayas que seguimos con más info